Bueno, Cristian, otro año que se viene para talleres, contanos las sensaciones de esta preparación que han tenido también con nuevo cuerpo técnico. Sí, el cuerpo técnico nuevo, bien, lo estamos reforzando. Nada, el equipo es muy joven igual. Bien, justamente es joven, apuestan mucho a los juveniles. ¿Cuál es la importancia para un club de poder tener jugadores de abajo que para ustedes seguramente les dará muchas soluciones? Sí, un equipo de los jugadores del club que suman, que sienten la camiseta y eso se refleja en los entrenamientos y se nota, se nota. Y vamos a dar lucha. Bien, Argentino Juvenil va a ser el primer rival, también ha tenido algunas bajas como ustedes, pero siempre los dos equipos quieren ser candidatos. ¿Cómo imaginás ese partido del sábado? Sí, trabado un partido muy friccionado para mí, lo veo. Nosotros les vamos a dar batalla. Con respecto a la localidad, también van a cambiar, van a jugar en porteño, una cancha grande. ¿Pensás que los puede favorecer también para el juego que tienen ustedes? Sí, seguro, seguro. Tenemos mucho toque, mucho timing y vamos a andar bien seguro. Ellos también dicen que juegan bien, pero yo pienso que me tengo fe, vamos a ganar. Gracias Cristian. De nada.